No solamente estamos estudiando qué pasa con los anticuerpos de la gente vacunada en función del tiempo, sino ver cómo funcionan esos anticuerpos para todas las variantes que circulan en nuestra región. Y lo que encontramos también es algo sorprendente y muy alentador, es que si bien algunas variantes disminuyen la posibilidad de neutralizarse por las vacunas, lo que vemos es que en función del tiempo, a medida que transcurre el tiempo, entre los dos meses y los seis meses, ese escape es cada vez menor. Incluso en aquellas vacunas que, como por ejemplo en Sputnik, habíamos visto que para la variante de Manaus y de Sudáfrica había muchas diferencias, porque justamente eran variantes que se escapaban a los anticuerpos. En esas variantes vemos que a medida que pasa el tiempo, la respuesta de la vacuna va mejorando para la variante. ¡Gracias!